¡Viva la República Dominicana! ¡Que viva! Este sábado, 29 de abril, a las 10 de la mañana, Marcha Patrótica RD San Pedro de Macorís, partiendo de la Plaza de la Catedral San Pedro Apóstol hacia el Parque Duarte de la Sultana del Este. Para reclamar que los organismos internacionales y regionales asuman con sentido de urgencia el proyecto integral de la reconstrucción de Haití en Haití. Marcha Patrótica RD San Pedro de Macorís, a las 10 de la mañana, de la Plaza de la Catedral San Pedro Apóstol al Parque Duarte, sábado 29 de abril. Demuestra tu dominicanidad. Convoca el Instituto Duartiano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!